Estimados hermanos y amigos, saludos y bendiciones a todos los que pueden vernos y escucharnos a esta hora. Estamos aquí en este su programa, La Cara Oculta de la Luna, en esta nueva etapa donde estamos intercalando los días miércoles, un episodio del podcast, ahora en vivo, y los otros tipos de formatos de contenido que estamos haciendo los miércoles, como videoreacción o alguna presentación de tema. Porque los días sábados están netamente dedicados a lo que es la Escuela Bíblica Yagüista Nazarena, y entonces nos queda solamente el espacio de los miércoles para variar, para hacer contenido diverso, variado. Pero quiero darle la bienvenida a todos los que nos ven y escuchan, y muy especialmente a mi hermano Manuel Cantú, que por fin, nuevamente junto, Manuel, aquí estamos en esta nueva ocasión, para tener una conversación en este podcast. Y quisiera que te presentaras a la audiencia, porque tenemos gente nueva que ha llegado como audiencia a este canal, y me gustaría que te conocieran, quien es Manuel Cantú, muy brevemente, para entonces entrar ahora sí en el tema de esta noche, que es, ¿existe hipocresía en el mundo religioso? Mucho gusto en saludarlo de nuevo y poder estar con usted aquí en esta noche, poder platicar. Y bueno, pues yo soy Manuel Cantú, soy originario de aquí de Monterrey, Nuevo León, en México. Ya compañero de mi hermano Leo desde hace algunos años, en el ministerio, y bueno, aquí estamos, ¿verdad?, dispuestos a seguir apoyando y seguir participando. Afortunadamente hoy se pudo, por cuestiones de trabajo yo he estado un poquito alejado, ¿verdad?, del ministerio, pero siempre con la intención de volver y poder continuar en esto, que tanto nos gusta, y sobre todo pues lo hacemos con amor al Creador. Amén. Bueno, bienvenido una vez más, Manuel. Y bueno, habíamos intentado en varias ocasiones, habíamos puesto fecha para reunirnos y no podíamos, porque, bueno, aprovecho de informar a la audiencia que tenemos un segundo canal de este ministerio, que básicamente yo le delegué al hermano Manuel la conducción de ese canal, pero bueno, por motivos de trabajo, realmente Manuel está bastante ocupado en su empleo secular y, bueno, no pudo continuar tanto con el ministerio radial que teníamos, la RBR 2.0, como con el canal que hoy lleva por nombre Restauración Bíblica 2.0. Entonces, tú eres un compañero, nos conocemos desde hace un buen tiempo, estuvimos juntos militando, tanto dentro de la confraternidad de ministerios que se conoció con el nombre de Asamblea de Yahweh Internacional, la AYIN, y luego de que se disolvió esa confraternidad, pasamos al ministerio a Yahweh Ben Internacional, una comunidad virtual, y bueno, estuvimos juntos, y yo siempre te voy a estar agradecido, Manuel, de todo lo que has podido hacer para apoyar, para acompañar el ministerio, todo lo que fue el tema de la radio, lamentablemente tuvimos que cerrar, no sé si temporal o definitivamente el ministerio radial, porque, bueno, atender una emisora de radio genera, genera, hay que estar encima de eso, y yo pues lamentablemente no tengo la posibilidad, la disponibilidad de tiempo para eso, ahora tú menos, y bueno, ahora estoy más que todo dedicado a esto del tema del canal de YouTube, e incluso el canal secundario me cuesta, tengo algún tiempo ya que no publico nada allí, para quienes nos escuchan, mi hermano y amigo Manuel Cantú es un adorador, toca su guitarra, así que, bueno, muchas de las alabanzas que están en el canal secundario son suyas, otras son mías, y últimamente estaba publicando salmos con audio, música, videos muy bonitos, ahora, quizás lo que vamos a hablar esta noche no sea un tema tan bonito, pero es un tema que considero yo necesario de tratar, ¿por qué? porque, bueno, el mundo religioso es como la luna, el mundo religioso, uno lo ve blanco y resplandeciente, tiene una fachada, tiene una cara, una imagen, pero lamentablemente, así como la luna, tiene un lado oscuro también dentro del mundo religioso, tiene un lado oscuro, y este programa, pues, es de esa temática, para contrastar, lo real, lo verdaderamente blanco, lo verdaderamente resplandeciente, verdadero, y lo que realmente no es, uno ve cómo se expresan las personas que profesan, una fe religiosa, tú te das cuenta que en el lenguaje de la persona religiosa, hay como un formato común, que la persona aprende, es como si fuera una programación mental, o sea, tú reconoces que la persona es cristiana, evangélica, pentecostal, por su manera de hablar, y por las ideas que dice, o sea, eso lo aprendió en la iglesia, eso es lo que dicen en la iglesia, y desde allí comienza entonces lo que quiero plantear esta noche, la forma de hablar de los religiosos, la forma de presentarse, la imagen, la apariencia, personal, todo este tipo de cosas, forman parte de esa cara resplandeciente, hay una imagen, te cuento que en una ocasión alguien comentó, y creo que es una persona dentro de Raíces Hebreas, fue lo que más me llamó la atención, una persona creyente en Raíces Hebreas, que en uno de los tantos temas que he presentado en este canal, me dijo que me quitara la gorra, y después hablábamos, y yo me dije, oye, esta persona, a pesar de que está a lo mejor en Raíces Hebreas, no ha salido de la iglesia cristiana todavía, ¿qué tiene que ver esta gorra, o si me la quito, o me la pongo, o si con lo que yo estoy hablando? Yo no encuentro una escritura que diga que yo no puedo hablar un tema de la Biblia con una gorra puesta, lo que la escritura dice es que no te dé cura la cabeza para orar o profetizar, que es otro contexto, y está hablando de dones del Espíritu de Santidad, bueno, no vamos a entrar en ese tema, pero te comentaba porque es la forma de actuar del religioso, y el religioso parece no razonar lo que dice, lo que hace, este tipo de cosas, ahora tú vas a ver cómo hablan, y cómo se comportan, y cómo parece ser el tema dentro del mundo religioso, y luego tú vas a ver cómo de pronto en otro contexto las cosas son tan diferentes, y es ahí donde quiero decir que yo he visto mucha gente hablar de esa forma, he visto mucha gente espiritualizar todo y hablar como si fueran personas muy espirituales, y después he visto la forma en que actúan en otro contexto y desdice totalmente lo que había dicho anteriormente, hay un dicho que recuerdo mucho, y se decía inclusive en la iglesia donde yo participaba en aquellos tiempos del cristianismo, que tus acciones hablan tan fuerte que no dejan oír tus palabras, siempre se decía eso, y es una gran realidad, tú puedes hablar muy bonito, y yo creo que tú y yo hemos experimentado, y quiero que en esta ocasión te quiero dar un espacio para que tú me hables un poquito de tu experiencia en el mundo religioso, pero decía que nosotros hemos vivido experiencias juntos, de ver lo que es en carne propia la hipocresía dentro del mundo religioso, ¿Has visto tú, Manuel, en tu experiencia, en tu caminar dentro del mundo religioso, en todos los contextos que has estado, que exista gente hipócrita dentro del mundo religioso? Uy, mi hermano, sí, claro que sí, lo he visto mucho, pues como dice usted, en todas las partes, asambleas donde yo me he reunido, siempre se ha presentado ese problema, y al final es digamos lo que termina por acabar ahí la situación, ¿verdad? o la relación, o la asamblea, o lo que sea, se disuelve por ese tipo de cosas, porque al final, pues uno descubre que todo fue hipocresía, y lo vivimos hace poco, ¿verdad? Entonces, incluso yo lo viví en, en la, en el catolicismo, cuando empecé, en el cristianismo, después en raíces, o sea, eso es algo, es un patrón, como decía usted, este, hablan de cierta manera, hay ciertas formas de, como de, te quieren envolver a lo mejor en sus palabras, no sé. Bueno, quizás haya quienes sí, están como manejando los hilos, como manipulando, ¿no? Pero la mayoría, la masa de creyente, básicamente es como que, van llevados, como por inercia, desde el púlpito, como que, movieran hilos, donde la gente, se va como formando, una manera de pensar, que todo el mundo tiene un mismo discurso, una, una misma manera de hablar. Sí, y lamentablemente, mi hermano, yo tengo que reconocer, que también fui parte de eso, o sea, en algún momento. Ah, bueno, claro, tenemos que decir también la mea culpa. Sí, fui, fui igual, fui yo también, según lo que yo iba aprendiendo de mis líderes, yo lo replicaba, ¿no? Entonces, cuando caí en cuenta de todo eso, fue cuando yo me alejé, y guardé distancia, ¿no? Y eso ha pasado, como usted dijo, ¿verdad? En todas partes, en cada momento, este, lamentablemente, pues sí, es, es muy común, o es, es un, vaya, yo lo veo así, en donde sea, que uno se reúna, o se tenga así, alguna congregación, o algo, se presentan este tipo de cosas, porque, no sé, a lo mejor es nuestra naturaleza, como seres humanos, o es muy fácil caer, a lo mejor no es nuestra naturaleza, pero es, es muy fácil caer en esa forma, en esas prácticas. Sí, también está, como que, no sé, esa, esa presión de grupo, o esa cosa de formación de grupo, de que todo el mundo actúa de una manera similar, hay gente que no llega a los grupos religiosos, porque están cansados de ver gente que habla muy bonito, gente que van a la iglesia, que cargan una biblia bajo el brazo, y, y tantas cosas, entonces, inclusive, a veces yo digo, hay gente que viene aquí a este canal, a dar un discurso, y a pelear, porque si la iglesia católica es la verdadera, que si, o la evangélica, o no sé qué más, cada quien viene a defender su, su, su trinchera, y, eh, no tiene mucho que ver con su vida, cómo vive su vida, cómo vive su vida espiritual, o cómo es su vida moral, sino que, es como una contienda, nada más que religiosa, así como un fanatismo, ah, al igual que, el tema del, del fútbol, del deporte, o de la política, que si yo soy de derecha, yo soy de izquierda, entonces yo lo que hago es defender, mi, mi, mi parcialidad, y, si tú eres fanático de un equipo de fútbol, entonces, tú defiendes, tú eres hincha, defiendes, a, a, a ese equipo, porque, bueno, eres del equipo, pues, sin pensar, más nada, entonces, así mismo, en el mundo religioso, la gente, muchas veces entra en una contienda, defendiendo su grupo religioso, pero, a veces, ni siquiera eso tiene que ver con cómo está viviendo, cómo está viviendo, delante de las personas, que le están viendo, su vida, si está honrando las palabras, lo bonito que habla de la Biblia, pero hace cosas que, la gente no, no pasa por alto, las cosas que están haciendo, entonces, mira, yo te puedo contar que hay, tantas experiencias, y, realmente, aquí no se puede decir, no, esto no pasa en mi iglesia, esto no pasa en mi grupo, porque hay gente que, que, en ese fanatismo, piensa que no, que eso, eso pasa en otra iglesia, eso pasa en otro grupo, eso, esos son aquellos, nosotros no, no, en todo, no, en todo sin excepción, no hay un grupo religioso, donde no se manifieste la hipocresía, donde la gente, habla de una manera, y se comporta de otra manera, la hipocresía, más, deplorable, digo yo, es la que, ya, pasa a ser deslealtad, nosotros, hemos conocido personas, yo he conocido personas, en, en, los 27 años del ministerio pastoral, que estuve, desarrollando, eh, pues allí, hubo, en varias ocasiones, personas que, intentaron, y es como que muy común, Manuel, yo no sé si tú has conocido algún, algún caso de esto, pero, es como muy común, esa especie de, ambicionar, la posición, del líder, de una comunidad religiosa, a mí, en varias ocasiones, me, se me presentaron, situaciones, donde, había alguien, que estaba conspirando, difundiendo, rumores, visitando, casa de los hermanos, para, este, ¿cómo se llama esto? de decir cosas sobre mí, poner a la gente en mi contra, y después intentar, este, como que, asaltar, el liderazgo de la, de la comunidad, me ha pasado, luego, ya estando en la comunidad, donde estuvimos nosotros juntos, allí, creo que, aunque dentro del cristianismo, yo viví muchas experiencias, como yo tengo más tiempo, en el campo de raíces hebreas, que en el cristianismo, creo que no hubo tiempo suficiente, para ver más cosas, dentro del cristianismo, de este tipo, pero te puedo decir, hermano, que en el campo de las raíces hebreas, donde yo he vivido, es donde más he visto, el tema de, la hipocresía, y la gente que, sobre todo, te tratan de hermanito, y, es sorprendente, Manuel, yo, yo creo que, que tú también lo has experimentado, es sorprendente ver, que, en cierto momento, hay gente que te hable, de mi hermano amado, y mi hermano querido, y no sé qué más, y ese lenguaje, y de repente, por alguna situación, por alguna razón, como pasó, con nosotros, en, en la comunidad ayahuében, ayahuében internacional, se, se desvanece ese amor, y esa cosa, y la, y, y esa palabra bonita, cambia, por, o sea, de repente, de repente, lo que hace la persona, es hablar más de ti, decir una cantidad de cosas, que no son, entonces, ahí está, el meollo, del tema, hay gente, dentro de los distintos grupos religiosos, que sí tienen, y tenemos que reconocerlo, deben ser la mayoría, las personas que sí, realmente tienen, una, un corazón sincero, un apego, a la escritura, pero hay gente, que verdaderamente, es sorprendente, ver, cómo, pueden ser tan hipócritas, estabas reflexionando, Manuel, me dirás, que te parece, estaba reflexionando hace poco, tú sabes que, ahorita en mayo, se cumplió un año, de, la insolución de Ayahuében, y entonces, me puse a pensar, recordando, y reflexionando sobre esto, y decía, qué cosas, cuando uno no se da cuenta, en el momento, las situaciones que están pasando, y luego, lo comprendes, después, mira, nosotros estuvimos juntos, en la asamblea de Ayahuében, ya tú conoces, todo lo que sucedió, y cómo terminó, todo aquello, y cómo quedó en evidencia, la parte oscura, de, de la persona religiosa, ¿no? ¿Cómo puede ser posible, que en, en una comunidad religiosa, en una comunidad de fe, las personas se levanten, unas contra otras, cómo puede haber, tanta difamación, tanto chisme, tanta contienda, que se haga una reunión, y la gente empiece, a atacarse unos a otros, es que, a mí lo que me, me desconcierta de todo eso, es que tú ves a la gente, en una capilla, así como esta, y con, un lenguaje, y una actitud de santo, santo, tres veces santo, y cuando hacen la puerta, se la cierran la puerta, y abren una reunión, entonces, para tratar, una situación, que se ha presentado, ahí todo el mundo, se quita la uriola, de la cabeza, y empiezan a insultarse, y empiezan a atacarse, y a señalarse, y no sé qué más, y alzan la voz, y empiezan los gritos, oye, qué cosa, qué contraste, quienes no han vivido esto, piensan que todo, es color de rosa, que ese brillo, de resplandeciente, la luna, que así es todo, y no todo, es color de rosa, ni todo lo que veía, es oro, mi hermano Manuel, y mira, te decía esto, ya para darte la palabra, de que, luego de ver, todo lo que aconteció, dentro de la AYIN, y luego en Ayahuében Internacional, yo me di cuenta, la persona, que provocó todo esto, lo que siempre quiso, fue ser el líder, de la comunidad, y como, como queda en evidencia, de que hoy, a las personas, que logró convencer, que fue lo que, llevó a la disolución, de Ayahuében Internacional, las arrastró, y hoy, los está liderando, en un, minúsculo, grupo, que quedó allí, pero, está haciendo lo que, creo que, quedó en evidencia, que fue lo que siempre, quiso hacer, no, ser el líder, de ese grupo de personas, y yo no me daba cuenta, en aquel momento, y hoy, lo veo y digo, oye, que cosas, el corazón del hombre, y tú ves, a esa persona hoy, hablándole a ese grupo, de personas, como que si él, no ha quebrado un plato, tú los ves, y sigue hablando, como aquel mismo, con aquella cara, de santo, y con aquella, con aquel discurso, de amor, tú sabes que le gusta, hablar mucho de amor, bueno, con aquel discurso, de amor, y yo digo, que difícil, hay que tener estómago, para tragarse, todas, las babosadas, que dice, cuando realmente, tú sabes, quién es la persona, que está hablando, y qué es lo que fue capaz, de hacer, y lo que nunca, ha, rectificado, ni ha resuelto, ni ha reconocido, o sea, aquí la gente, cree que las cosas, se resuelven así, tú, haces todo lo que haces, y buscas destruir, a una persona, y después, estás con tu cara, muy lavada, dirigiendo, a un pequeño grupo, tipo de personas, como que si tú fueras, un santo, que no has hecho nada, y tienes toda una cosa, una lista de cosas pendientes, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, hoy, son las que yo digo, que, aquí lo que vale, mi hermano Manuel, es ser, honesto, genuino, y yo aquí, podría estar hablando, hoy, como quizás, algunas personas, podrían esperar, de que, bueno, el mundo religioso, es lo más, maravilloso que hay, que la vida, se resuelve todo, a través de una institución, religiosa, que la institución, religiosa, bueno, yo no pertenezco, a ninguna institución, religiosa, pero que, la institución, religiosa, es lo mejor, del mundo, que la institución, religiosa, donde yo estaba, era la perfecta, era la mejor de todas, pero no, yo creo que aquí, hay que tener, la honestidad, de pararse, frente a una cámara, como estamos hoy, y decir, no todo, lo que se dice, y ni todo lo que se ve, en el mundo religioso, es así, la mayor parte, del mundo religioso, es solamente, una fachada, de falsedad, y, gracias a que, solamente el padre, conoce las mentes, y los corazones, y la escritura dice, que conoce él, quienes son realmente, los suyos, no, esa es mi experiencia, por eso, no pertenezco, a una institución religiosa, hoy, estamos en una posición, en la que quiero comentar, después de que tú, nos hables de tu experiencia, un poquito de, cómo es, la forma en que estamos, llevando nuestra vida, nuestra fe, nuestra vida espiritual, hoy día, hace poco me sentía, un poco preocupado, por ti, por Marcos González, que es el otro, compañero, que, que siempre ha estado, conmigo en este ministerio, preguntándome, cómo estarán haciendo, Manuel y Marcos, para, para mantener, su vida devocional, su comunión con el padre, con toda esa situación, que tienen en el campo laboral, que los tiene tan ocupado ambos, y eso me preocupaba un poco, no sé cómo ha sido tu experiencia, a ti te ha provocado, y volver a una institución religiosa, yo hoy estoy llevando, una relación muy personal, muy directa, con el padre eterno, ya tuve bastante tiempo, 30 años de estar, en el contexto de, de, de un grupo religioso, o de grupos religiosos, o de instituciones religiosas, hoy, ya llevo dos años, y algo más, creo, teniendo una relación, un ministerio totalmente independiente, autónomo, y mira, me siento en paz, porque no tengo que estar, contendiendo, ni discutiendo con nadie, ni tengo que estar, consensuando con nadie, sino simplemente, mi ministerio consiste, en, en, en ponerme, frente a esta cámara, y hablar, de las cosas que yo he recibido, en cuanto a la enseñanza, y todo lo demás, y ya, sin tantas complicaciones, ahora, la religión institucionalizada, es otra cosa, como es tu experiencia, Manuel, como, como te sientes tú, en esa experiencia, no te parece que es mejor, y que se evita unos dolores de cabeza, cuando sales del patrón de que, de pensar de que, si no perteneces a una iglesia, a un grupo religioso, a una institución religiosa, entonces no, no eres parte del pueblo de Dios, sí, no, definitivamente, pues, las experiencias, han sido muy amargas, muy, muy, muy tristes, lamentables, lo que hemos, eh, vivido, eh, hemos visto cosas, como dice usted, pues, sorprendentes, sorprende, el, el nivel de hipocresía, verdad, de las, de esas personas, este, la verdad es que, pues, yo me siento muy en paz, porque yo sé que, eh, ni usted ni yo hicimos nada malo, ni, nada en contra de lo que, Yahweh nos manda, verdad, y, el, por ejemplo, está el hermano Marcos, que, que también, él, pues, está, sigue con nosotros, este, y bueno, eh, como dice usted, pues, hay que tener un estómago fuerte, para poder hacer esas, esas cosas, no, lamentablemente, eh, pues, hay gente que lo sigue, y, y caen en esos engaños, y, o les gusta, yo pienso más bien, que es algo que ellos buscan también, ese tipo de, de cosas, ese tipo de ambientes, que no son sanos, la verdad, a partir de ahí, yo me he sentido muy en paz, con el creador, eh, me siento con mi conciencia tranquila, me siento en paz con usted también, porque, eh, pues, creo que le he mostrado mi lealtad, y, a final de cuentas, eh, pues, somos, eh, buenos amigos, buenos hermanos, nos apreciamos, seguimos juntos, platicando, hablando, yo sigo aprendiendo de sus enseñanzas, este, y, contento, me siento más contento, más liberado, muy, como, como diría yo, como muy ligerito en ese aspecto, ¿no? Ya no tengo esa presión, eh, del, qué dirán, o qué van a pensar, o, tenía uno que tener mucho cuidado con lo que iba a decir, si, a veces uno hacía un comentario, y, no les parecía, verdad, o empezaban con su religiosidad, y, ese tipo de cosas, a mí no, no me parece eso, esos ataques, y esas cosas entre hermanos, no se valen, entonces, yo, por ejemplo, siempre he sido claro con usted, y, usted conmigo, y cuando ha habido algo que corregir, se corrige, y se dice, y ya, o sea, no hay ningún problema, pero, bueno, en el ambiente religioso, pues, no se ve así, en el ambiente religioso, eh, siempre hay alguien que quiere, ser el líder, y que quiere estar ahí, llamando la atención, yo no sé, la verdad, no entiendo eso, pero bueno, eh, y abuelos, bendiga, cosas que están en el corazón, ambiciones de las personas, porque tú te pones a ver, este, Manuel, y, eh, la mayoría de ese grupo de personas, sobre todo los que llamamos líderes, eran, gente que supuestamente eran amigos, que nos llamaban amigos, gente con la que habíamos compartido, es más, hermano, mira, te voy a decir algo, la persona por la cual, se incendió la llamita, la que, la que, la que dio pie, que todo esto, este, sucediera, tú sabes que, era una persona que, yo le, traje a mi casa, que conoció a mi familia, que comió en mi mesa, o sea, cómo puede ser posible, que alguien que tú le abras, tu, tu privacidad, tu, tu familia, y le des un lugar, que coma contigo, o sea, ahí se cumple literalmente, como lo dice la escritora, el que de mi pan comía, este, una persona a la cual, tú le habías dado la confianza, que lo conoces, lo conocías así, cara a cara, puede haber sido capaz, de, de armar todo lo que, se armó, y a raíz de ahí, darle pie a la otra persona, que yo creo que sí fue la más malintencionada, ¿no? Que sí fue la que, y cómo puedes, hoy día, la gente seguir engañada, hermano, yo me, yo, yo me quedo sorprendido, es como la gente, que está a su alrededor, y que lo está siguiendo, cómo puedes seguir engañada, porque cuando tú dices, como dijeron algunos, no, no, yo no tomo mi partido en esto, yo no, ni para allá, ni para acá, ni para allá, ni para acá, pero ahí está detrás de esa persona, entonces, no es cierto que ni para allá, ni para acá, y tú ves, que dentro del juego religioso, lo que hay es como el interés de tener, los grupos religiosos, son lo mismo que el tema de la política, es querer tener el control de la gente, y todo lo que significa manejar un grupo de personas, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de, de esa cosa, de esa satisfacción, quizá, o esa ambición, de tú ser el que, el que eres seguido, por un grupo de personas, yo no sé, qué podrá haber en el corazón, de estas personas, pero la verdad es que, hoy me sorprende, que, después de tanto que juzgaron, y condenaron, y criticaron, cómo pueden, continuar con una persona, ellos a mí me juzgaron, me condenaron, pero esa persona hizo, mucho más de lo que, ellos me señalaban a mí, y ahí están detrás de esa persona, que tremendo, el tema de, cómo en el mundo religioso, se puede hallar, gente tan, por un lado tan engañada, y por otro lado, gente que pueda ser tan doble, tan hipócrita, y así, no pasa solamente, en este caso particular nuestro, ni en este, ni en ese grupo, ni en las asambleas de Yahweh, en todas partes, en todas partes, tú vas a encontrar gente, que, está siempre tratando de, ser, los que están, al control de las cosas, todo ese tipo de cosas, mi hermano, son las que, yo realmente, hoy día, me siento en paz, de haber salido de allí, una cosa, es la religión, institucionalizada, una cosa, son los grupos religiosos, las organizaciones religiosas, no hay nada mejor, esta es mi experiencia, porque otra cosa, que te decía, que iba a decir luego, es que, hemos sido formados, una manera, de pensar, que si tú no perteneces, a la iglesia tal, a la asamblea tal, al ministerio tal, a la sinagoga tal, etcétera, tú no, entonces tú no estás, no estás dentro del, del pueblo de Dios, o sea, si no te vas a salvar, si no te congrega, y toman el texto, y que no dejando de congregarse, como alguno tiene por costumbre, entonces significa, que si tú no te congregas, en un grupo de estos, no eres parte de la, de la asamblea de Yahweh, te pregunto a ti, tú te sientes parte, de la asamblea de Yahweh, hoy o no, si, 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 necesitas estar haciendo, servicios religiosos, con un poco de gente, que la mayoría, son hasta hipócritas, para sentirte, que estás bien con Dios, no, 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 eso es, muy aparte, yo siento muy diferente, hoy día, cuando yo me meto, en la oración, muy diferente, a cuando yo pertenecía, de pronto a, a, a una asamblea, a una congregación, cuando yo mismo era pastor, y estaba pastoreando, hoy, mi relación es muy diferente, porque antes todo giraba, cuando yo era pastor, por ejemplo, antes todo giraba, era al tema del grupo, yo siempre me había preocupado, por el grupo, por esto y por lo otro, tenía que estarme cuidando, de, de aquellos, de aquellos falsos, que trataban de, destruir mi ministerio, que trataban de, a, arrastrar a las personas, a, detrás de ellos, y cosas por el estilo, y hoy, primero, ya no tengo que estar cuidando personas, así que, me siento más tranquilo, y por otro lado, siento que hay una relación, como tan abierta, tan libre, con el padre, y que yo, este, no tengo problemas con nadie, en el pasado, era estar teniendo, todo el tiempo, una situación, que voy a presentar un tema, claro, todavía sigue viniendo gente, aquí al canal de YouTube, a dejar sus comentarios, y su, y su, y su mala vibra, como dicen por allá, ¿no? Pero, pero eso ya no es tan influyente, como cuando, eres pastor de una congregación, y se arman, situaciones, problemas entre hermanos, o problemas de hermanos contigo, entonces, ahora no, ahora yo me siento libre, de poder venir aquí, y presentar un tema, y, y sentir que cumplí, cumplí con mi trabajo, cumplí con mi ministerio, al finalizar de esa exposición, y mantenerme, enseñando, lo que yo he recibido de gracia, y darlo de la misma manera, de gracia, así que, en mi caso, pues, creo que la conclusión, de este episodio de hoy, de la cara oculta de la luna, es que, hay más, sinceridad, en esa relación personal, que es de lo que hablábamos, en el episodio pasado, acerca de lo que significa, realmente religión, religión verdadera, es más, esa relación, directa y personal, con el padre, que, el elemento, de las organizaciones religiosas, tu palabra final es, si, gracias, bueno, pues, este, nada más, agradecerle, por, por, la invitación, por poder platicar con usted, este, si, lamentablemente, eh, pues, hemos vivido ese tipo de experiencias, conocemos gente, con, con ese tipo de problemas, esas actitudes, eh, doble cara, que, que, bueno, no llevan a nada bueno, pero, eh, afortunadamente, pues, el creador, nos ha permitido, darnos cuenta, poder continuar, eh, ahí estamos, este, constantes, este, usted con su, con su ministerio, y, bueno, a final de cuentas, eh, yo siento que fue, por algo, yo siento que, que el padre, nos ha llevado a mí, verdad, en mi vida, en mi vida, poco a poco, me ha ido pasando por, por distintas experiencias, hasta estar en esto, y, y, y ahorita, bueno, si estoy, un poco alejado, por cuestión de trabajo, pero, siempre estoy al pendiente, de, de mi hermano, de sus enseñanzas, este, y de, pues, seguir, verdad, seguir caminando, y como alguna vez, lo, lo hacíamos en un, en los videos, verdad, conversando en el camino, este, platicando con usted, agradecido por todo, mi hermano, aquí en mi casa, usted es bienvenido, aunque estamos, muy lejos, espero, espero alguna vez, puede llegar por allá, o de aquí para allá, o de allá para acá, pero, yo sé que, yagüe algún día, nos va a permitir, este, vernos en persona, pero, sabe usted, que aquí en mi casa, usted es querido, mi esposa lo aprecia mucho, este, le manda saludos, y, y estamos al pendiente, siempre, agradecidos con usted, y agradecidos con el creador, por permitirnos, continuar aquí, y tener salud, y trabajo, y poder seguir, este, muy a pesar de las cosas adversas, que se han presentado, nosotros, nos mantenemos firmes, y unidos, y con nuestra convicción, este, completa, o sea, nosotros no, no hemos dudado en ningún momento, de nuestro ministerio, entonces, pues, agradecido, y muchas gracias por estar aquí, por invitarme, y por sus palabras también, mi hermano, muchas gracias. un fuerte abrazo, mi hermano, para ti, para tu esposa, para tu familia, y, gracias a todos los, hermanos y amigos, que nos han acompañado en vivo, y a quienes, pues, verán esta, grabación, paz y bendiciones para todos, que pasen buena noche.